Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando este fin de semana? Les cuento que acá en Buenos Aires está lluvioso, así que es un día ideal para que nos pongamos juntos a hacer manualidades. Esta vez les traemos una idea diferente. Vamos a trabajar con un material que hasta ahora no les habíamos mostrado en nuestros tutoriales, que se llama Pañolensi en Buenos Aires. No sé si en algún otro lugar tal vez lo conozcan como fieltro. Hoy lo vamos a combinar con un poquito de arpillera también. Este proyecto se puede realizar en cualquier tipo de material. Nosotros lo hicimos en fieltro porque nos gustaba la textura, sobre todo para hacer estas calitas, que necesitábamos que fuera como una tela un poco más gordita. Pero lo podés hacer hasta con papel de diario y queda divino. Como dijimos, vamos a hacer unas también en arpillera y la arpillera, para que no se defleque, la vamos a engomar. Te vamos a mostrar en el video, así de manera un poco rápida, cómo engomar parte de la arpillera para que no se te deshilache. Nosotros teníamos acá unas lavandas, unas colitas de zorro y un poquitito de, que después les vamos a mostrar, de pampa. Bueno, con pegamento escolar vas a marcar el contorno de un cuadrado. En este caso, nuestro cuadrado es de 10 por 10 centímetros. Hicimos como un moldecito en papel, lo marcamos en la arpillera y si vos ves, le estoy poniendo solamente al contorno. Y con un cuchillito, en este caso descartable, o lo podés hacer con el dedo si tenés ganas y después te lavas, vas a ir desparramando el pegamento para que quede más o menos 2 centímetros plastificado. Y lo vas a dejar. Mientras haces el otro tipo de calitas, vas a dejar que esto se seque, que va a tardar más o menos media hora. Limpiamos la superficie. Bueno, tenemos recortado un cuadradito de pañolensi, al que vamos a plegar al medio y le vamos a cortar uno de los extremos. Mira, lo redondeás, así. Por suerte, esta vez tengo una tijera que corta bien. Ahí te muestro, porque con el mantel blanco no sé si se ve bien, queda como una especie de gotita. Y vas a ver que ahora podés hacer esto que te decíamos hoy. Vas a empezar a moldear o modelar este pañolensi. Mira, lo estirás un poquitito, ya cambió la forma. ¿Ves la puntita? Ahora con tus dedos vas a hacer esta pancita o esta parte redondeada. Y ya quedó nuestra cala preparada. Ahora vas a decidirte cuál de estas ramitas te gusta más. ¿Cuál nos gustará más a nosotras? Esta es la que más nos gusta. Bueno, simplemente con silicona caliente o lo podés hacer con silicona fría. Es lo mismo, vas a pegar el palito, que si no tenés un palito de brochet con una ramita, esto quedaría genial. Fíjate que esté pegado casi hasta el centro. ¿Ves dónde está la puntita del palito? Ahí está. Vamos a pegar para que esto no se despegue, quede bien en la base. Vamos a cortar el sobrante. Siempre pensando que las terminaciones tienen que ser prolijitas. Ahora vas a poner un poquito de pegamento en uno de estos costados, pero mira, hasta ahí, ¿eh? Ves hasta dónde llegamos casi hasta la mitad y vas a hacer presión. Un poquito. No presiones mucho para que no se te aplasten las ramitas. Y ahora lo mismo del otro lado. Vamos a hacer como si fuera un repulgue de una empanadita. Mira, ahora te muestro desde arriba. ¿Ves ahí? Simplemente ahí. Pegás las dos telas una con la otra. Y ya quedó envuelta la parte del centro de esta cala. Vas a doblar un poquitito las hojitas y listo. Mira, queda preciosa. No tuvimos que hacer más nada porque esta tela, como te decíamos, es bárbara porque la estirás un poquito y le podés dar forma. Ahora vamos a hacer la parte del cabito. Podés usar este tipo. Nosotros, ¿sabés qué hicimos? Le sacamos un... no teníamos más pioblín. Le sacamos un pedacito de la arpillera. Si no, podés fabricarlo. Replicarlo con lanita. Esto lo hacemos en casi todas las flores para dar una terminación linda y prolija. Y cuando terminás de darle toda la vueltita, si llegaste a donde está el palito, vas a cortar el sobrante de hilo. Mira, estoy haciendo un poco de presión porque me quedó chatito, ¿ves? Para darle una forma más redonda. Ahora voy a cortar esto que quedó del piolíncito y lo pegamos con la silicona. Y listo. Ya tenés tu cala. Esta cala es una cala de tamaño mediano. Generalmente las flores son mucho más grandes. Pero bueno, nosotros teníamos un floreito chiquito. Entonces decidimos hacerlas de este tamaño. Con el cuadradito, como te contaba hoy, de 10 por 10, salen más o menos de este tamaño. Y estas otras chiquititas, que ahora vas a ver que las vamos a poner en el costado, están hechas con cuadraditos de 5 por 5. Mira qué lindas que quedan también chiquitas. Bueno, como te contábamos, íbamos a hacer también en arpillera. Así que ahora, al final del video, te muestro rapidito. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Nada más que estamos usando esta arpillera, que ya tendría que estar seca. Vas a mirar, que esté sequito tu cuadrado. Este está medio húmedo, pero lo voy a hacer igual para mostrarte cómo se hace. Voy a recortar y te voy a mostrar que al tener ya este pegamento, esta cola escolar, ves, cortás perfecto y no se deshilacha. Y eso que todavía no está seco del todo, está medio húmedo. El procedimiento es exactamente el mismo. Nada más que esta tela no se estira como estirábamos antes el paño a lenzi. Entonces lo plegás. Como ves, son súper fáciles de hacer. En 5 minutos podés hacer 15 calitas. Ahí te muestro. Recorté. Ves que no sé si la echó nada. No hace falta que plastifiques toda la arpillera. Con que plastifiques solamente el bordecito que vas a cortar ya es suficiente. Yo ahora no la quiero mover mucho porque está medio húmeda. Tienes que esperar a que se seque. Esta vez pusimos la banda en el medio. Y listo. Ya la terminamos. Como siempre te damos otras opciones que no sean tela. Estas calas las podés hacer también utilizando servilletas. El papel de servilletas o el papel de cocina es genial para hacer esto. Porque también lo podés ir amoldando con la mano. Proba. Intenta con los materiales que tengas en casa. Nosotros muchas veces hacemos primero las flores en papel y después en tela para ver cómo quedan. Tienes que confiar en vos y esta frase que repetimos siempre que uno puede hacer cosas bonitas y sin gastar es real. La misma flor la podés hacer en cualquier tipo de material que vos tengas en tu casa. ¿Todavía no te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué estás esperando? Somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby. Como siempre te damos las gracias por mirar este video hasta el final. Nos despedimos. Que tengas un lindo fin de semana. Bye bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.